La canción que vamos a hacer a continuación tiene que ver con con la sensación de sentirse verse extraño, extranjero extravagante, exótico algo que está afuera muchas veces tiene que ver con la mirada externa muchas veces con la interna encontré algo interesante es un pequeño fragmento de un libro de Jorge Luis Borges es el epílogo de un libro se los voy a leer si no les molesta unos kilos de papas dice un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo a lo largo de los años pueblo un espacio con imágenes de provincias de reinos de montañas de bahías de naves de islas de peces de habitaciones de instrumentos de astros de caballos y de personas poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara para terminar de ejemplificar voy a poner un atuendo y ahora sí vamos a hacer una fruta exótica vamos a hacer sobre una fruta exótica un maracuja de oriente una uva asiática de violeta y gris simiente y ahora sí vamos a hacer tan intensa flor de amar con estambres y distinto perfumando hasta asfixiar clavos, nudos, puntas, fin y así vamos a hacer Ni una flor exóntica, ni una flor rara y viente Quien la sepa cultivar, haya el amor para siempre Por qué te gustan mis ojos, le pregunté abiertamente No esperaba una respuesta, ni brillante ni alagüente El reposo sin tu amor, no tenía flor de labios Lo dijo con agencia, no siendo dulces sabores Llegando alegrías y destrabándose rojos Sencillamente porque, tienes un sueño en los ojos Ay, que sueños recen, vence mientras me rica No esperaba una respuesta, ni brillante ni alagüente 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 Y Germán, astaga Cos как Sonido videos Le presenta la respuesta, ni brillante ni walter Númerante ni blantera Soy el primer hombre de realizar los envíos, soy el amor de la luna y de grandes amores. Soy el hombre de la vida, de un hombre y de sentidos, y ser más en realidad, es matar los perritos. Soy un maravilloso, de alcanza, de criatórica, de giras interminantes y noches enaltecidas. Soy el hombre de mi vida, con hijos y con finitos, soy el cinto de más delante del colegio. Soy el hombre de mi vida, soy el hombre de tus besos, soy el señor de un niño, soy el señor de mi vida. ¿Por qué te gustan mis ojos? ¿Por qué te gustan? 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 Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer ahora dos canciones que no están en estos discos, sino que estarán en el no próximo, que saldrá este año, que viene. ambos pertenece la poesía a una poeta del siglo VII antes de Cristo o sea que es una túrpida que tiene 2600 años porque yo le puse la música lo hicimos por día medio ella es Zafo de Lesbos de la isla esta primera canción se llama de verdad morir yo quiero y bueno ella se supone muchas cosas porque imagínense que solo han llegado fragmentos de su obra pero si que ha sido muy importante para la poesía se dice que ella fue la primera que hizo poesía límica antes era la poesía épica entonces ella empezó a introducir esto del yo, del cantar para uno, lo que uno piensa, lo que uno siente y que eso en realidad también es múltiple muchos nos podemos sentir identificados entonces por ejemplo Platón la llamó la décima musa estaba la de palmitos la de que lo organiza entonces porque bueno fue alguien muy relevante en el mundo filosófico y poético bueno basta de chachara de verdad morir yo quiero no pero no no vengo la otra sí está bien la lista con ustedes con la guitarra o no no ah y voy a apostarme sola bueno no parecida la que ustedes la que ustedes toquen después toco la otra yo sola bien la que nosotros toquemos pero mira que dice sí 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 ah listo bueno un problema de desconocimiento de la tema de la y contando dos mil años ella me mandó un mensaje pero no no lo llegué a ver es un bolero un dos tres me encanta uno dos uno dos tres y me agitaron otros sentidos como el monte arroja los pinos el viento y sobre un blanco cual yo entenderé yo mis miembros me extrañé seré nuevo destacador agripulse alimaña invencible amor se limpia la luna llena y ellas en torno al encargo en pie quedaron y a mis compañeras hermosos cantos cantaré yo ahora para alegrarlas las las leyes ya se esconden la luna también y media la noche las horas parzan y voy a acostarme sola y le y y y lo Música 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 Música